Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, Encuentro de Divulgación. En la sección Plataforma CREA y TICS, hoy nos vamos a encargar de explicarles cuál es la utilidad de trabajar con páginas y álbumes de medios en la plataforma de aprendizaje CREA. Espero que este video les sirva para el diseño de sus clases a través de la plataforma. Primero que nada vamos a ingresar a nuestras carpetas de trabajo y a reconocer los elementos que en ellas se encuentran. En este caso voy a ingresar a la carpeta titulada Selección Audiovisual. Allí aparecen cuatro tipos de elementos, los cuales vamos a tratar de reconocer por los íconos que los representan. Siempre que veamos una cadena, eso significa que lo que viene a continuación es un enlace hacia un canal de YouTube. Entonces hacemos clip y nos guía directamente hacia el video que hemos seleccionado. Este icono que observamos en pantalla es el de una página y el que está por debajo es el icono del álbum de medios. Si queremos organizar una serie de videos con textos incluidos en un solo lugar, ahí tenemos que utilizar, ahí tenemos que agregar, crear y diseñar una página, como la que vamos a observar a continuación en pantalla. Voy a ingresar a la página que ya he diseñado para que ustedes puedan visualizar cómo queda ordenado el material para los estudiantes. En esta oportunidad, el título de mi página es el mundo de posguerra. Debajo del título van a aparecer una serie de videos que tienen que ver con el tema con el cual hemos titulado a esta página. Y por debajo de los videos, a pie de página, podemos anexar una serie de archivos también. ¿Cuál es la ventaja del diseño de página? Es concentrar una serie de materiales, gráficos, audiovisuales y de texto en un solo lugar. Si observo atentamente debajo de la página, hay un álbum de medios, lo distinguimos por una serie de fotografías. ¿Qué podemos hacer con un álbum de medios? Bueno, justamente manejar una cantidad de medios, en este caso, fotos y audiovisuales en un mismo lugar. Hemos titulado nuestro álbum de medios, selección de fotos, afiches e imágenes del siglo XX. Una serie de fotos que hemos anexado a este álbum con la siguiente particularidad. Podemos pararnos en cualquier foto que seleccionemos y podemos editar la información sobre la misma en el costado derecho o a pie de página en forma de comentario. Y ponerles ahí las indicaciones a los estudiantes e ingresar, tanto en la columna derecha como a pie de página, información relevante sobre la foto que estamos observando en pantalla. ¿Pero cómo diseñamos tanto la página como el álbum de medios? Bueno, siguiendo estos pasos. A modo de ejemplo, voy a ingresar a la carpeta titulada Selección audiovisual de otro curso y ahí vamos a generar, apretando la pestaña Agregar contenidos, una página. Bien, vamos a realizar una página de prueba. Para eso ya hicimos clic en crear página, aparece en pantalla el editor de texto, vamos a titular la página, en este caso vamos a llamar la página de prueba y en el cuadro de texto vamos a poner algunas especificaciones. En este caso dice, observa los siguientes videos y lee atentamente las fichas adjuntas. Para adjuntar, para insertar videos, recordemos, tenemos que seleccionar la función HTML, lo hacemos con este botón. Hacemos un clic en la tecla Enter para bajar el cursor y buscamos los videos que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a comenzar insertando los videos. Recordamos, vamos a la función de compartir de la plataforma de YouTube. Ahí, clic en Insertar, copiamos todo este camino y ingresamos nuevamente al cuadro de texto de la plataforma. Pegamos, apretamos la tecla Enter para dejar espacio entre un video y otro. Vamos a repetir la operación con dos videos más. Ya quedaron adjuntos los videos a el cuadro de texto. Vamos a cambiar la visualización. Ahí se puede observar claramente los tres marcos que incluyen a los videos. Bien, debajo de esto vamos a insertar en la página algunos materiales de la siguiente manera. Hacemos clic en Archivo. Ahí seleccionamos los archivos. Vamos a la carpeta que tengamos en el ordenador con los archivos correspondientes. Y los seleccionamos. De esa manera, los archivos van a ir adjuntándose al pie de página de los videos. Una vez finalizado el procedimiento de añadir los materiales, hacemos clic en la pestaña de crear. Y se nos crea la página que acabamos de diseñar, que titulamos Página de Prueba. Para acceder a la misma, simplemente hacemos un clic en ella y se nos abre en pantalla la página que acabamos de diseñar. ¿Cuál es la ventaja? Ahí concentramos, en este caso, tres videos y varias fichas de trabajo para los estudiantes. A tan solo un clic de distancia, los estudiantes pueden acceder a un conjunto de materiales que se encuentran incorporados en una página de trabajo, en una página de repaso dentro de la plataforma de aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a repetir algunos de los anteriores pasos, pero para generar un álbum de medios. Un álbum de medios es un lugar que incorpora fotos y videos y podemos detallar el contenido de esas fotos y de esos videos para los estudiantes. Vamos entonces a Agregar contenido, Agregar álbum de medios. Hacemos clic en Agregar álbum de medios y ahí vamos a crear el álbum de medios. En este caso, vamos a ponerle como título, Prueba de álbum de medios. Vamos a darle una breve descripción y le vamos a señalar aquí, Encontrarán material visual referente al curso. Creamos con el botón azul de crear y vamos a ver como organizamos ese álbum de medios. Nuestro álbum de medios ya quedó creado. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar contenidos. Vamos a ver la información que nos brinda la pantalla. Ningún archivo que adjuntemos a este álbum puede superar los 512 MB. Es decir, no podemos poner videos de mayor extensión, ni una serie de 200 fotografías de una sola vez. Tenemos que ir incorporando de a poco los materiales. Vamos a adjuntar los archivos para este álbum de medios. Lo que estamos viendo en pantalla son las extensiones de los archivos que se pueden incorporar al álbum. Acepta archivos fotográficos y archivos de video. Nada más. Acá no podemos incluir textos, ni PDFs, ni Docs. Primero vamos a juntar un video. Para que ustedes vean, es un pequeño video. Que, como observamos en pantalla, lo va subiendo directamente al álbum de medios de la plataforma. Finalmente le damos a agregar multimedia. Y queda creado nuestro álbum de medios, titulado Prueba de álbum de medios, dentro de esta carpeta llamada Selección Audiovisual. Y el primer elemento que le incorporamos fue este video. Los elementos que nosotros incorporamos a los álbumes de medios son elementos que están en nuestra computadora. Son archivos de video, son fotografías que tenemos en nuestra computadora. Una vez que ya tenemos el video incorporado en nuestro álbum de medios, vamos a volver un paso atrás. Y vemos como queda en la carpeta Selección Audiovisual, en la cual incorporamos el álbum de medios, queda el álbum de medios incorporado. En este caso, debajo de la página de prueba que hemos hecho anteriormente. Prueba de álbum de medios, entonces hacemos clic para entrar al álbum y ya hemos sumado un video que se encontraba en nuestra computadora. Y ahora vamos a ir subiendo una serie de fotos. Para eso vamos a agregar multimedia. Adjuntar archivos y buscamos las fotos en nuestra computadora. Bien, en este caso voy a seleccionar una serie de fotos, les doy a la pestaña Abrir y ahí vemos en pantalla como las fotos se van a ir descargando hacia el álbum de medios. Finalmente agrego el contenido multimedia a través del botón y aparecen las fotos justamente en el álbum de medios. Si hago un clic en una de las fotos incorporadas, tengo la posibilidad de titular la foto. Con el engranaje, si no estoy conforme con la misma, la puedo eliminar. Y debajo puedo hacer un comentario sobre el contenido de dicha foto o dicha imagen. ¿Cuál es la ventaja del álbum de medios? Me permite concentrar en un solo lugar, a la distancia de un clic, una cantidad importante de materiales, ya sea fotográficos o videos, para que los estudiantes puedan acceder fácilmente a ellos. Muchas gracias por su atención. Espero que este audiovisual, este breve tutorial, les haya sido de utilidad. Y recuerden, nos estamos viendo en próximos videos aquí, en este canal. Encuentro de divulgación. Gracias.